Vamos a continuar con esta noticia que dicen los consellers del moderado Illa, separatistas que defienden, atención, defienden referentos y a los presos políticos. El moderado Illa, es que lo que es increíble, amigos, que Illa, el peor ministro de Sanidad del mundo en la pandemia, el mismo que dijo salía vacunándose y luego no se vacunó, el mismo que decía que se vacunara a todo el mundo. El mismo que decía que había un comité de expertos. El mismo que está detrás de ese megacontrato de 2.500 millones de euros de mascarillas y material sanitario. El mismo que dio ese contrato a sus amiguetes, a los de su pueblo, a uno que regentaba una empresa de importación de bebidas, pues le encargó ese macocontrato y, por cierto, que está en el ojo de un huracán de la investigación del caso Mascarillas, caso Coldo. Ese mismo, ahora mismo, es el que ha llegado a un pacto con la Esquerra Republicana, gracias a Sánchez, para destruir España. De hecho, la independencia de facto en Cataluña. Y ahora, lo que ha metido ahí, señor Jara, son independentistas, ¿no? Lo siguiente, o sea, perseguidores del español, son más radicales que los propios de Junts y la Esquerra Republicana. Pero, ¿este señor de qué va? Bueno, es un comisario de su tirano jefe, Pedro Sánchez. ¿Qué más tiene que pasar? Después de lo que acaba usted de relatar de forma resumida, pero muy clara, ¿no? Ustedes, evidentemente, forman parte de la maquinaria, del entramado socialista para la corrupción y para la destrucción de España, que es el mandato globalista que tiene Pedro Sánchez y su entorno para destruir España. A España hay que destruirla, hay que desmembrarla, hay que romperla por las costuras. Y con el apoyo de Vladimir Putin, con el apoyo del globalismo internacional, hay que romper España. La Europa de las Naciones se opone a esa globalidad y hay que apoyar a Biden, hay que apoyar a Rivero, la Agencia Internacional de Energía, hay que apoyar a la masonería, a ese capitalismo anti-humano transglobal que lo invade todo. Porque, lógicamente, la clase media, los valores judeocristianos, las naciones, la familia, la seguridad jurídica, las libertades públicas y privadas son un gran enemigo para los tiranos. Cuando la gente no tiene que esperar la paguita del Nicolás Maduro de turno, del Pablo Iglesias de turno, del Pedro Sánchez de turno, del Manuel Chávez de turno, del José Antonio Guillán de turno, dame la paguita para llegar a fin de mes. Cuando eso no sucede y yo me puedo ganar la vida con dignidad, con decoro, madrugando, pagando impuestos, lógicamente la gente es más independiente, es más reacia a dejarse mangonear por el primer tarugo que te dirige. Y, lógicamente, eso hay que destruirlo. ¿Cómo? Pues hay que, pues eso, desdibujar las libertades privadas, la propiedad privada, hay que desdibujar, por supuesto, el concepto de familia, el concepto de nación, las tradiciones, eso hay que destruirlo. ¿Cómo? Pues con toda esta basura que nos invade y, por supuesto, rompiendo España. ¿Por Cataluña? Pues por Cataluña porque el, ¿cómo se llama Valenda Cari? Barreche lo intentó y no pudieron por ahí. Entonces, esta es la segunda intentona seria de romper España, pues por donde ha habido siempre problemas. Pero, lógicamente, esto ya es un antes y después, este gobierno de Illa, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, espero que esos cuatro diputados que le dan, digamos, de menos al PSOE, hay que recordar que, según los datos oficiales, otra cosa son los pucherazos que evidentemente se meten, ¿no? Por cierto, el señor Cano ha dicho abiertamente, habla ya también de los pucherazos, está dentro de, digamos, de lo que hemos denunciado. O sea, es que yo creo que quien no quiere ver es que o es ciego o es idiota. No le interesa ver, pero es que en España, según los datos oficiales, insisto, ha habido 7.9 millones de chapotes. O sea, ¿de verdad hay tanta gente en la nómina pública de estos sinvergüenzas? ¿Tanta gente en la mamandurria trincando? De verdad, o sea, yo es que no lo puedo entender. Abramos los ojos. Que no está en juego, insisto, que gane el Abascal de turno o el Núñez de hijo de turno. Que no, que no, que no es eso. Que esas personas son de paso, afortunadamente, para nuestra democracia. Estamos hablando de que lo que más nos gusta de nuestra vida, nuestra libertad, nuestra capacidad de organizarnos, cada pequeña cosa que hacemos, o sea, no sé, se me ocurren mil cosas, pero lógicamente de mis prioridades. Pero es que cada uno tenemos las nuestras. Esa libertad de organizar nuestra vida sin que nadie se inmiscuya, sin que venga el Estado a pegarte una patada en la puerta, eso se debe a España, a nuestra Constitución, con todos, o sea, la Constitución es mejorable, por supuesto que sí, ¿no? Y hoy habríamos hecho con toda seguridad una redacción muy diferente a la que nos asiste en relación con la traición que se ha instalado en algunas administraciones regionales periféricas. Porque donde, al final, donde está el dinero está el poder. Si yo tengo los recursos para contratar los hospitales, la educación, la seguridad ciudadana, las rodelíes, pues al final ahí está el dinero, ahí está el poder, ahí está la coima, ahí está el empresario babeando para que le adjudiquen. Eso, desgraciadamente, es así. Y está mal diseñada la Constitución ahí. Pero también tiene cosas maravillosas, grandiosas, que nos permiten vivir en una España grande, que no sea que ha prosperado muchísimo en estas últimas décadas, en lo económico, en lo social, no tanto, merced a estas cosas que estamos denunciando en este y en otros tantos programas, don Jesús. Hay que ponerse de pie y defender nuestro modo de vida. El de cada uno, el político no lo va a hacer. El político te va a robar lo que tengas empezando por tu propia libertad. Y eso está en juego. Votes lo que votes. Entonces, vamos a hacer ¡Gracias!